Aquí está el viejo, mira Hijo, el viejo se quedó parado y se congeló La neta, que chula que hubieran podido venir mi abuelo y el Oscar Pero mi abuelo no tiene papeles y el Oscar Pues Es mandilón, ni modo, lo tenés que decir, viejo Andamos En Big Bear, gente Algo bien la nievecita, hiren Pa' que esperen un videón Perro que he grabado hoy en el día No les sabría decir cuándo se los voy a subir Pero Están conectando, miren nomás A ver dónde andamos A ver cómo se voltea este aparato Ahí está aire Hola amigos, el día de ayer Mario MT nos estuvo compartiendo Cómo se encontraba Ya saben que pues, él se fue de vacaciones A Estados Unidos Con su familia, sus hermanos Ahí nos estuvo contando Qué tal se la está pasando En donde fue a ver la nieve Hasta hizo a su abuelo de Marquitos Toys Porque Muchos le estuvieron preguntando De por qué su abuelo no había ido con él Ya saben que se llevan muy bien Y pues como que se puso sentimental De que hizo a su abuelo Y de que no pudo Estar su abuelo ahí con él Así que veamos Esas historias Y el en vivo que nos compartió Andamos En Big Bear, gente Algo bien la nievecita Para que esperen un video Perro que he grabado hoy en el día No les sabría decir cuándo se lo voy a subir Pero Pero ya está grabando Ya está grabado Algo bien Más que ahorita me acosté, gente Hace un angelito Parece un angelito Y me mojé todo el fundido Y trago todo ¿Ves? Estoy chingada Pues como vieron ahí Se encuentra muy contento Mario por haber estado ahí Y de que anda conviviendo con su familia Que pues a lo mejor ya tenía rato En donde pues no se visitaban Así que les voy a dejar las historias En donde pues como que Se puso un poquito triste Por habernos contado Que su abuelo no pudo ir con él ¿Ustedes creyeron que no había venido Mi carnal el Oscar? Pues pero lo dejé ser Lo dejé ser Loco porque no quería salir a ver A ver si lo cuento Y vale viejón Aquí está el viejo Porque no sé que Se quedó sentado Y le cayó la nieve al viejo Y ahí quedó Pero que raro carnal Y también creyeron Que no había venido mi abuelo Pero Aquí está el viejo Y el viejo se quedó parado Y se congeló La neta Que chula que hubieran podido Venir mi abuelo y el Oscar Pero mi abuelo no tiene papeles Y el Oscar Pues Es mandilón Ni modo Lo tenés que decir Muy bien Vale Quería mostrar un poquito Para que se imaginen Más o menos De lo que va a ser el videón Saludos Estamos presentados Gente Para que esperen el videón Y pues Ahí están las historias Amigos Que nos estuvo compartiendo Mario MT Acerca Que hizo A su abuelo Ahí de Un muñeco de nieve Hasta hizo a su hermano Que hasta dijo Que Es un mandilón Pero pues Sí como que Se notó medio tristón Al recordar Que su abuelo Pues no pudo ir con él Saben que se llevan Muy bien Lo quiere muchísimo A su abuelo Y pues Casi siempre Lo sacan Sus historias ¿Qué opinas tú Al respecto? Te invito a comentar Dale like Al video Para que no te pierdas Más contenido Te invito a comentar Te invito a comentar